Estudiantes de octavo año de básica, igualmente a los padres de familia que espero que estén en compañía de sus hijos, viendo mis clases para que me ayuden desde su hogar. Dios ha querido así, pues, nosotros estamos viendo expresiones algebraicas con los chicos de octavo de básica. En este caso, les voy a dar una resta de expresiones algebraicas. La semana pasada vi suma de expresiones algebraicas. Ahora doy la resta. Ustedes saben que en la resta hay dos términos que se llaman minuendo y sustraendo, y luego viene la diferencia. El minuendo es la cantidad mayor, el sustraendo es la cantidad menor, y aquí viene por la diferencia de la resta. En este caso, cuando tengo una expresión algebraica, el minuendo es reemplazado por la letra D. Y le vemos que aquí al minuendo me lo pusieron en la parte de abajo, y la palabra restar, que es el sustraendo, le pusieron primero. Quiere decir que este es el minuendo y este es el sustraendo, cosa ilógica. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A ordenar, a coger el minuendo para después restar el sustraendo. Vamos entonces. Cogemos en este caso, como está con exponentes, elevado a exponentes, cojo la letra con el exponente más alto que tenga. En este caso es el A elevado a la 6. Coloco entonces A elevado a la 6. Ahora, me tengo que ir en forma descendente. Esto ya lo hice, lo elimino. Busco una A elevada a la quinta. Aquí está la cuarta, aquí está el cuadrado, no lo tengo. Por lo tanto, voy a dejar un puntito aquí, que me está indicando que A está elevado a la quinta. Busco una A elevado a la cuarta, y aquí sí la tengo. Por lo tanto, copio, dejando espacio, 8A elevado a la cuarta y B al cuadrado. Me preocupo solo de la primera letra, no importa la segunda letra. He puesto A a la cuarta. Ahora me toca A al cubo. Reviso si tengo A al cubo. No hay. Por lo tanto, también dejo un espacio indicando que ahí va A al cubo. Continúo entonces, como no tengo A al cubo, continúo con A al cuadrado. Y si lo tengo, entonces copio esta cantidad, pero también elimino esto. Copio entonces menos 4, dejando espacio, A elevado al cuadrado y B elevado a la cuarta. Bien. Entonces, elimino. Y por último, me quedó, después del 2, viene el 1, y aquí le tengo A elevado a la 1. Le pongo, le escribo aquí, dejando espacio, A elevado, 6 elevado de A a la 1 y B a la quinta. Perfecto. Este entonces es el minuendo. Ahora, al poner la palabra restar, viene este signo, que es restar. Y se entiende que todo esto está en paréntesis, que es el sustraendo. Y ustedes saben que hay una propiedad que dice, Todo paréntesis precedido del signo menos, cambian todos los que están adentro. Por lo tanto, vamos, este ya, no vale. Les va a cambiar a estos. Este se va con más. Aquí con más. Le tacho esto. Le tacho, se va con más. Este se va con menos. Este que está con negativo, se va con más. Igualmente, este se va con más. Una vez que ya he cambiado los signos, paso ubicables aquí debajo, el sustraendo. Y veo si tengo alguna A a la 6. Vamos a buscar A hasta la quinta, a la 1. Está A a la 6. No le tengo. Por lo tanto, busco si tengo A a la quinta. Y aquí lo tengo. Entonces, elimino. Y copio en el espacio que dejé. Vendría a ser más. Cuatro. A a la quinta, perfecto. Ahora me toca buscar A a la cuarta. A a la cuarta. A a la cuarta no lo tengo. Busco al cubo. A al cubo. A al cubo. Al cubo. Aquí le tengo. Por lo tanto, le elimino. Y donde dejé el espacio con el signo de arriba, le copio menos 6. A al cubo. B al cubo. Ahora me tocaría A al cuadrado. Y aquí lo tengo. Aquí está. Por lo tanto, elimino. Y debajo de esto, con el signo que tiene, le pongo más A al cuadrado. B a la cuarta. Y luego me toca A a la uno. Y aquí le tengo esto. Este es un error. He repetido el mismo. Este es un error. He repetido el mismo número. Por lo tanto, tengo A a la uno, que viene a ser más. Más. A. A la uno. Y B a la quinta. Bien. Hemos colocado el minuendo y el sustraendo. Paso. Ahora me toca A a la cero, que no tengo, pero tengo B a la quinta. Busco una B a la sexta. Y aquí lo tengo. Bien. Por lo tanto, le paso con el signo. Más. Tres. B a la sexta. ¿Ya? Tenemos entonces minuendo y sustraendo. Ahora sí. Con lo que empezamos a hacer, las operaciones que me indican. Aquí, como este está solo, le bajo tres. B a la sexta, que está con más. Aquí tengo dos positivos. ¿Qué hago con los positivos? Sumo. Se entiende que aquí está escondido el número uno. Por lo tanto, seis más uno, siete. Y paso la parte literal. Paso a esta de acá. Tengo menos cuatro y más uno. Cuidado acá. Resto entonces, ¿qué me queda? Menos tres. Y copio la parte literal. A al cuadrado y B a la cuarta. Este está solo. Le bajo. Menos seis. A al cubo. B al cubo. Este también está solo. Bajo con más, porque es positivo. Tengo ocho A a la cuarta, B al cuadrado. Este está solo. Lo bajo. Cuatro A a la quinta y B a la uno. Y termino con A a la sexta. Esta vendría a ser la respuesta. A a la sexta. Más cuatro A a la quinta, B. Más ocho A a la cuarta, B al cuadrado. Menos seis A al cubo, B al cubo. Menos tres A al cuadrado, B a la cuarta. Más siete A a la uno y B a la quinta. Y más tres B seis. Como ustedes recordarán, que yo pude juntar aquí esto, porque tengo términos semejantes. Es decir, la misma parte literal. Aquí está la misma parte literal. Y eso ha sido la explicación de la resta de expresiones algebraicas. Espero que me lo hayan entendido. Los ejercicios se subirán para toda la semana. Y si tienen alguna duda, comunicarse con profesora Magui a mi celular para despejarles cualquier inquietud. Cero cero nueve dos ochenta y cuatro treinta y uno treinta. Espero que me hayan entendido la clase y que tengan un buen día. Y sigamos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!